En el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre los Tsunamis, el gobierno del presidente Nayib Bukele, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Plan Internacional, impartieron una capacitación a diversos grupos de guardavidas del país. Y tiene como objetivo que el personal que va a participar conozca e identifique algunos signos característicos de fenómenos que son propios de esta región. Es la formación de todo tipo de temas que vaya enfocado a salvaguardar la vida de la población salvadoreña para que nuestro objetivo y el objetivo de nuestro presidente Nayib Bukele sea cumplido, que nosotros salvaguardemos la vida de todos los salvadoreños que estén en nuestras costas y en diferentes comunidades de nuestro país. Los temas abordados durante la actividad comprenden las diferentes corrientes de retorno e inundaciones costeras, sismos y tsunamis, los componentes de un sistema de alerta temprana, análisis de los informes de marea y las acciones a tomar frente a los fenómenos naturales. Cuanto más conocemos, cuanto más tenemos la capacidad de identificar algunos signos característicos de un tsunami, de una corriente de retorno, de cuáles son las condiciones que se generan en cada cambio de marea, por supuesto que mayor capacidad van a tener nuestro personal. De hecho tenemos campamentos cada año en donde nosotros lo que tratamos de hacer es reforzar la parte de inundaciones, tsunami, lo que son las emergencias diarias, entonces siempre hay un entrenamiento constante a nivel de todas las sesiones guardaídas. Actualmente en el Departamento de la Libertad se cuenta con tres sistemas de alerta temprana, las cuales han sido instaladas en puntos estratégicos de la playa El Majahual, San Diego y en el casco urbano. Y este equipo también opera con un sistema solar, es decir que tiene un panel solar que lo alimenta y que para amenaza por tsunami no depende el suministro eléctrico a través del sistema eléctrico, significa que es independiente. Con el fin de dar una respuesta oportuna, el gobierno del presidente Bukele continuará impulsando estas y otras actividades en beneficio de la población salvadoreña. Gracias por ver el video.